Habla José Reyes Baeza, candidato al Senado por Chihuahua. Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos, especialmente hoy en el centenario de la celebración del Día del Maestro. Como alumno de muchos extraordinarios maestros y maestras, como el profesor Alfredo Arbizo, la maestra Cázar, la maestra Chelo Guerrero, el profesor Rodolfo Acosta, el profesor Ríos y muchos más. Y como padre de tres hijos, cuya educación he confiado a sus mentores, ofrezco a todos los maestros de Chihuahua y del país mi mayor reconocimiento y aprecio. Para nadie es un secreto el papel clave que desempeñan, no solo formando la próxima generación de nuestros grandes líderes, médicos, ingenieros, artistas y poetas, sino también construyendo nuestra gran nación, forjando nuestras futuras generaciones y asegurando la prosperidad y la paz de los años venideros. Permítanme enfatizar nuevamente mi compromiso de apoyar a nuestros maestros y maestras en su labor tan significativa y que puedan tener acceso a salarios y beneficios justos. Es nuestro deber esforzarnos para que se les brinde todo lo necesario para desempeñarse al más alto nivel. La educación es la inversión más valiosa. Por eso ya hago un llamado a los padres y miembros de la comunidad para que valoremos esta importante inversión. La educación fortalece nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestros maestros y a nuestros hijos y no debemos regatearla. Gracias maestros por su cariño y su enorme labor. Felicidades a los tantos maestros y maestras que a lo largo de mi carrera en el servicio público me han dispensado con su amistad, me han contagiado con su entusiasmo y lo más importante, me han guiado con su consejo. Muchas felicidades.